La Feria del Libro Que nos dan la posibilidad de subsanar los errores cuando uno está en vivo Por ejemplo, en un aula El olvidarte el nombre de un estudiante El olvidarte el nombre de una compañera de trabajo de mucho tiempo, por ejemplo Pero piensen que uno está en este espacio pasando todos los días y pasa esto Pero bueno, perdóname Melina Te miré y dije... Es que me maquilleo Melina, ahí estamos Bien, la idea del encuentro este es hablar sobre aulas extendidas Cómo es la estrategia de llevar un sistema híbrido en la primaria Gracias a las dos por acompañarnos Graciela y Melina La propuesta es pensar algo que habitualmente no se piensa como es el aula híbrida O que se pensó en un momento particular Que es el momento de la pandemia Un momento en el que estábamos obligados Pero si no fuera por la obligación o por subsanar un problema No hubiésemos tenido la propuesta directamente Entonces ahora, que ya hemos tenido varios meses y años en pandemia Y en pospandemia, ¿cómo continúa la idea de un aula extendida? Bueno, es interesante cómo lo planteás Porque en realidad no es que las aulas virtuales aparecieron con el aislamiento de la pandemia Sino que bueno, era algo como que venía resonando Y en muchas escuelas, con diferentes versiones, de diferente manera, se comenzaban a implementar El problema que hay con estas cuestiones es que muchas veces se piensan en términos de O sea, bueno, qué plataforma se usa Se piensa en términos tecnológicos Y antes que eso, uno debería responderse a otras preguntas ¿Para qué lo va a utilizar? ¿Cuál es el sentido que esto tiene? Entonces veníamos con una tradición en donde a veces se implementaban las plataformas Y el uso que se hacía no terminaba siendo como muy productivo O no era muy claro para qué, a veces venía, no sé, por una decisión institucional O por una iniciativa de alguien Pero no estaba muy claro a dónde íbamos Cuando aparece el aislamiento por la pandemia De pronto, eso que estaba circulando así, medio que a veces sí, a veces no Bueno, claro, forzado De pronto tuvo que ser... Claro, que me lo impone la directora que tengo que tener esa tecnología que compramos Y con el aislamiento ahí es cómo lo uso Claro, y de pronto todo el mundo tenía que saber utilizar el Classroom, el Zoom Y bueno, el recorrido previo no era suficiente como para saber cómo utilizarlo Y bueno, durante toda esa época el uso era al 100% Generalmente, dominantemente sincrónico Con todas las dificultades que eso trajo aparejado Y bueno, pasado todo ese periodo Que bueno, como todos sabemos Fue complicado Y dejó como secuelas, como heridas en el sistema Viene como una nueva época, donde nos replanteamos un poco Bueno, qué lugar tiene hoy día un aula virtual después de toda esa experiencia Entonces, bueno, a nosotros nos gusta un poco hablar de este concepto de aula extendida Ya no pensado como un espacio forzado Donde las cosas tienen que suceder sí o sí Porque no hay un espacio físico Sino como una prolongación del aula Que amplía las experiencias de aprendizaje Y las posibilidades de seguir conectados con el aula Pero a través de un espacio digital Entonces, por eso lo llamamos aula extendida Poder dar lugar a todo eso que yo hago en el aula Y poder dejarlo un espacio sincrónico o asincrónico Donde haya un intercambio y un enriquecimiento Con los estudiantes y la docente Sí, por eso, digamos, es importante pensar Si voy a tener un aula extendida de estas características Bueno, primero No son iguales ni todos los chicos Ni todos los grupos Ni todas las instituciones Ni todas las familias A las que esos chicos De las que forman parte Entonces, bueno Esos son elementos importantes A tener en cuenta Cuando uno decide Cómo va a incorporar el uso de un aula virtual En este contexto De extensión de la presencialidad Nosotros primero habíamos preparado un gráfico Donde analizábamos como las posibilidades De estos espacios Entonces, hacíamos énfasis Que hay una parte que es sincrónica Hay una parte que puede ser asincrónica El lugar como para comunicación Con los niños y niñas Y con las familias también Y las posibilidades que se presentan A partir de, bueno De este abanico de posibilidades Que ofrece una plataforma Que puede ser diferentes plataformas Pero que, bueno Que tienen la potencia De poder continuar esto Llegando a la ubicuidad Este concepto del aprendizaje ubicuo Más allá del aula Claro, también es esta parte De comunicación De poder integrar a las familias En el uso Que se le va a dar a la plataforma Como modelo de extensión del aprendizaje Y que no va a ser un mero repositorio En el cual utilizo o subo El manual Las actividades Y no justamente Poder continuar con el aprendizaje Es buenísimo como introducción del tema A lo que están contando Pero hay algo fundamental Que en el aula híbrida Extendida Los estudiantes tienen que estudiar en su casa Necesitan de Necesitan de un dispositivo Y necesitan también de la familia ¿Cómo funciona esa tríada Por fuera de la escuela? Sí Es una realidad esta Por eso decía al principio Que, bueno A veces en algunos contextos Esto puede tener una dificultad extra Entonces a veces son elementos Que hay que evaluar Una de las principales razones Por las cuales me parece Que es una práctica interesante El aula extendida Es porque permite transparentar Lo que pasa en el aula De pronto En una plataforma La familia Puede tener Una Una vidriera Digamos Una ventana Hacia Cómo Cómo el docente Acerca las tareas A los estudiantes Qué es lo que se pide Cómo se construye el diálogo Y la familia entonces Tiene la oportunidad De participar de esto Y eso es algo Que el docente Lo tiene que tener claro Y de esa manera Pensar su propuesta Para que también pueda Incluir a la familia Y esto Sí Claro Como lo que venía comentando Graciela Es que justamente La posibilidad De incluir a la familia Es que Plantear actividades Que llamen a la atención A la familia Y que quieran incluirse En ese tipo de desarrollo Que es Compartir el aula En casa Y en este sentido También es importante Que la manera En que se piensa Esa aula Sea amigable Sea fácil de utilizar Sea simple Y también Que no se abuse De su uso Que realmente Se utilice Cuando Tiene un sentido Porque como bien Dijiste vos No se trata De De pronto Que los chicos Estudien solos Que aprendan solos Que se arreglen solos Porque si bien Obviamente Esto está orientado A A promover La autonomía Sabemos que Por definición Los niños Son heterónomos Entonces Requieren ser Acompañados En ese proceso Entonces Podemos pensarlo Como una oportunidad Para acercar A las familias Transparentando Las prácticas De enseñanza Pero Digamos que Esto No tiene Recetas mágicas Que se apliquen Iguales Para todos los grupos Ni para todos los destinatarios Entonces Es importante Conocerlos primero Para saber Cómo Cómo poder Plantearlo Básicamente Hablaban de Estrategias Asincrónicas Y asincrónicas De la educación En adultos Por ahí Sin tanto Control O sin tanto Seguimiento Uno sabe que el adulto Puede administrar el tiempo En los chicos Sobre todo Con un dispositivo Que está conectado A internet Es decir Está conectado Con cualquier cosa Del mundo Redes sociales TikTok Etcétera Cómo hacés Para regular El tiempo De uso Cómo hacés Para saber Cuánto tiempo Realmente De trabajo Hubo Y cómo hacés Para manejar Esa estrategia Asincrónica Sobre todo Bueno Digamos que Básicamente Podría haber Dos maneras De enfocarlo Una sería Trabajar una estrategia De aula invertida Donde vos decís Bueno Voy a Incorporar Algún Contenido Que puede ser Un material audiovisual O algún otro material interactivo Donde bueno Vos podés planificar Cuánto tiempo demanda Acceder a ese material Comprenderlo Porque bueno Obviamente Lo seleccionás previamente Y sabés Cuánto tiempo Puedes llegar a ocupar Y montarlo intraplataforma Y montarlo intraplataforma Para que no tenga que salir A otros enlaces Entonces Si yo hago que el estudiante Trabaje dentro de la plataforma Con esto Material curado Por mí Evito La tentación Por así decirlo De ir a otras O sea Le das un contenido Curado y controlado Para que no salga Y la distracción Esté a la mano Si Esto no quita Que también Yo quiera Despertar esa curiosidad Y lo mande a investigar Que puede ser Una opción también Pero eso ya es Un segundo paso Digamos Totalmente Graciela Estabas hablando Sí Claro Decía Una posibilidad sería así ¿No? Primero Avanzar sobre el contenido Y después Sería la estrategia invertida Digamos Y después Trabajar en clase Presencialmente A partir de algo Que Los chicos Accedieron previamente A través de un entorno En donde Hay una guía De trabajo ¿No? Entonces Dentro de la plataforma Yo puedo organizar eso Y controlar Bueno Controlar Uno nunca controla del todo ¿No? Pero Por lo menos Puedo intentar Orientar y acompañar En ese momento Y calcular Cuanto eso De tiempo lleva ¿No? Hay una línea difusa Entre el control Y el seguimiento ¿No? En la tecnología Sí Es como Sí A mí no me gusta Ser enfática Al respecto Porque cuando uno Es enfático En esto A veces puede parecer Un poco ingenuo ¿No? La realidad Es que Bueno Uno como Diseñador De una planificación Propone Acompaña Pero bueno Sabemos muy bien Que la enseñanza Va por un lado Y el aprendizaje Es otro ¿No? Es como que Si tenemos suerte Coincide Y si no hay que ir Haciendo ajustes ¿No? Eso es lo que pasa Pero te decía Que habría como Dos maneras De pensarlo Una sería La previa ¿No? Invertida Y la otra sería Utilizar el espacio Virtual Para la ejercitación Bueno A través de Otro tipo De recursos Que permiten Digamos Como ejercitar Algo que Se Se trabajó Previamente En clase ¿No? Entonces bueno Serían como Las dos maneras De aprovechar Ese espacio A veces puede resultar Más una Y a veces puede resultar Más otra Les hago la última pregunta Y les agradezco Mucho tiempo Que nos dieron Se habla De trayectos Personalizados De enseñanza De educación Que son los trayectos Que acompañan Los deseos Y las necesidades De los estudiantes Esa oportunidad De trabajo En conjunto ¿Cómo entra Ahí cuando Ustedes planifican Para trabajar Desde casa? Bueno A ver Siempre que Que uno Crea una propuesta De enseñanza Piensa Tiene que Digamos Tratar de Contextualizar Lo máximo posible Tomando Los intereses De los estudiantes Porque es la manera De generar Aprendizajes Significativos ¿No? Entonces En ese sentido A veces El uso De una Plataforma Donde puedo Incorporar Materiales Digitales Y elementos Interactivos Me da Mucha Posibilidad Para ser Un entorno Enriquecido ¿No? Y en ese sentido Puedo Hoy día Tengo disponibilidad De muchos Recursos Y muchas posibilidades Para que esas Experiencias Sean Motivadoras Y que realmente Los puedan Atraer Y generar Un mayor Interés Obviamente Digamos Hay contenidos Curriculares Y no Nos podemos Despegar De eso ¿No? Pero dentro De esos Contenidos Siempre Hay posibilidad De contextualizar La enseñanza Recién veíamos En la charla De matemática Por ejemplo Es un caso Interesante Especialmente La matemática Que a veces Parece Absolutamente Alejada De los intereses De los chicos Porque parece Como que existe En un plano Que no es El de la vida Cotidiana Y el contextualizar Y darle sentido Es lo que hace Que bueno Que realmente Podamos captar El interés Y no es solamente Por una cuestión Demagógica De decir Ah bueno Que a los chicos Les interese Lo que les enseñamos Sino que Si no interesa No hay chance De generar Un aprendizaje Significativo Ese es el problema Y todo lo que Podamos utilizar Los recursos digitales Y las plataformas Para generar Estos contextos Y contextualizar La enseñanza Siempre Es algo Que suma Y que va a favor Si nuestro rol También como docentes Trabajando en el aula Y conociendo Nuestro grupo De estudiantes Ahí sabemos Cuáles son los intereses Y justamente Lo que nos da La plataforma Y las tecnologías Es a través De los intereses Que tenemos En el aula Puedo adaptar Ese contenido curricular En ese contexto De interés Y justamente De ahí Estoy personalizando El aprendizaje En el interés De mis estudiantes Que la tecnología Y las herramientas Digitales Y al curar El contenido Que yo preparo Para mi grupo De estudiantes Puedo lograr eso Melina Graciela Muchas gracias Por el tiempo Que nos dieron Gracias por haber estado En el auditorio De TICMAS Gracias